hermanos buenos días es un gusto saludarlos en el nombre del señor en este nuevo día jueves 20 de octubre del año 2022 seguimos en este mes de las misiones oración por las misiones dios y señor no es lo que quiere que todos los hombres se salven que den el conocimiento de la verdad mira la abundante vida de tu iglesia y envía a los obreros que anuncian el evangelio de todas las naciones que tu pueblo convocado por la palabra de vida y sostenido por la gracia sacramental avances de la salvación por el camino de la calidad por eso en su señor amén tenemos hermanos testimonios maravillosos en este mes de las misiones a santa magdalena de nagasaki virgen y mártir ella hizo parte de una familia que se hizo cristiana luego de la misión de san francisco javier y luego ella se presentó voluntariamente fue monja vivió una experiencia de fe realmente inolvidable cuando fue encarcelada pues ella cantaba y alababa a dios fueron 13 días de martirio y murió ahogada el 15 de octubre y fue canonizada por el papa san juan paulo segundo el 18 de octubre de 1987 junto con otros 15 creyentes mártires le pedimos a santa magdalena de nagasaki que también nos dio el don de seguir a cristo con generosidad sin miramientos ni excusas la carta del apóstol san paro los efesios nos dice doble las rodillas ante el padre de quien toma nombre toda paternidad en el cielo y en la tierra doblar las rodillas es un gesto de oración por eso dice pidiendo pidiéndole que les concedan según la riqueza de su gloria ser robustecidos por medio de su espíritu en su hombre interior oiga hermanos esa petición es muy bella y de hecho necesaria que seamos robustecidos en el hombre interior cuanta necesidad tenemos de esa robustez frente a un mundo tan inestable frente a realidades tan adversas y usted y yo que nada de nada entonces vamos a pedir hoy ser robustecidos por medio del espíritu en la interioridad de nuestra vida que cristo habite por la fe en sus corazones que el amor sea raíz y cimiento para que con todos los santos la comunidad de cristianos usted y yo dice lograron abarcar comprendiendo el amor de cristo sino un don del espíritu en el interior dice como diríamos nosotros hoy nanay kukas entonces le pedimos eso al espíritu santo de dios le pedimos eso al padre bueno que nos permita tener una experiencia de dios que marque nuestra conversión dice que el puede hacerlo todo mucho más en comparación de lo que pedimos el evangelio dice vení a prender fuego a la tierra cuanto es lo que ya estuviera ardiendo ciertamente ha habido tiempos bellos en la iglesia en la comunidad donde la generosidad misionera ha traído cosas deportantes de hecho ha habido sacerdotes con un carisma maravilloso y todos los sacerdotes no somos iguales en cuanto a los carismas y ministerios y por eso usted no puede compararlos ámelos en su realidad valore su propia realidad de servicio pero no lo compares y no quieras que su derrote sea como juranito de tal o como el anterior o como el que pasó hace cinco años por la parroquia ah es que ese padre sí es lo que decimos a veces en la comunidad y realmente eso no aporta mucho cuando vivimos comparándonos cada uno tiene un don especial cada uno valorarlo es un regalo del espíritu que también hay que hacer entonces deseemos que el fuego arda el fuego del amor que queme esos impulsos de la crítica de la murmuración de los prejuicios que tanto daño hacen a nuestra comunidad a la familia a la iglesia a la parroquia no estén divinos habla de la división ¿no? y bueno bueno dejemos por ahí por hoy démosle gracias al padre de la gloria por todo lo que nos regala y por lo que nos concede en la persona de su hijo amado gracias Señor por tu bondad y glorifícate en la vida de las familias de los enfermos de aquellos que se reúnen para compartir la palabra dales tu paz por el Padre y por el Espíritu Santo amén en comento de sus oraciones en este jueves de oración especial pidiendo a Dios que regale un obispo para esta iglesia particular de Garzón gracias por sus oraciones mis hermanos que Dios nos conceda un pastor según su corazón Dios le bendiga y en comento también a sus oraciones chao chao por el Espíritu Santo del Espíritu Santo Gracias.